Hola mis Furrys y no Furrys, sean bienvenidos a este siguiente video de Final Fantasita Kicks Advance En el episodio pasado, que fue hace bastante tiempo, hicimos la misión de Tessis robada Y hoy vamos a seguir con la siguiente misión, la cual es Avicultura Por las noches un ladrón está robando nuestras gallinas, deténganlo, por favor Kariena, jovencita Si, por favor Si, tenemos que ganar la batalla Grazie Y por el momento no, ya las misiones así de que tengo que enviar a gente ya las haré por mi cuenta A menos que quieran ver que la saga, no sé, ustedes ya me lo dirán en los comentarios A ver, Avicultura que se prohíbe, proyectiles Esta ley no me agrada bastante, Modest, ok, esta me gusta No tengo a nadie que pueda provocar el estado de Modest, así que, a la batalla Avicultura Vale A ver, obviamente nos vamos a poner a nosotros Y en esta ocasión, ¿quién nos va a acompañar? Me pregunto yo Diana, porque puede provocar ceguera Y no sé quién más podría ser, la verdad Amo un poco a lo Yolo y metamos a Lunais Estos tres me agradan Me descubrieron, tendré que pasar al plan B La violencia Ladrón, devuélvenos esas gallinas Para ganar o vencer al jefe Vale Aunque solamente está solo Davarosa, Dios Tiene bastante Fortaleza este bicho A ver, no A ver, ¿dónde tiene su movimiento este pozo? No, aquí no se ve el movimiento Era aquí, creo Uf, tiene un movimiento bastante grande A ver, si es buena idea que yo me quede acá arribita A ver, Diana Por favor Déjalo ciego Por favor Tiene 60% Bien Y yo que supone que era Ah, era soldado Siento que me va a reventar a mí o al pez lagarto ¿Sabes a qué va a ir por Lunais? Lunais Esquiva O te mueres Odio Eso no se llama esquivar, desgraciado Bueno, Lunais, si mueres, morirás peleando Y quitándole 8 peces al enemigo Siéntete orgulloso Oh Dios Esta cosa quita demasiada vida Vamos Ahora es mi turno de pegarle Oh, ya le quito más Y esquivado el ataque Muy bien Y ahora tú Vente por acá Pequeña Diana Y lánzale una flecha a distancia Que no le va a quitar ni una wea Pero bueno Al menos a ti no te hará contraataque Siento que Lunais tiene el destino sellado Algo me dice que se va a morir ahorita No lo sé Siento que se va a morir Algo, algo en mí me lo dice Delante dicho Maldito Cómo te traigo a matar al peje lagarto Teniendo solamente un 23% de acertarle Muere Qué pena Vamos, arquera Revientale la cabeza A ese ladrón Me pregunto si alguien más caerá en batalla Me daría bastante risa que alguien más cayera Aunque lo más seguro es que sí Va a ir a por Diana Oye, no No me robes mis puntos justos A partir del 5% de acertar God love Para la próxima ¿Qué vas a hacer, señor Don Juez? Ahora vamos a luchar Y vamos a reventarte como es de vida Uy, qué pena Uy, qué pena Fallaste Adelante, Diana Demuestra tu fortaleza Y revienta a ese ladrón Demoledor, pero no fue suficiente Lo dejaste dos PS Al menos Diana ha subido de nivel Lo cual es bueno Oye, ataca a Diana A mí no No, torito En tu cara No me diste Ahora vas a morirte Pequeño ladrón Die Y yo no subo de nivel Porque Racismo Buah Jefe Y se murió Y hemos así Completado La misión de Acupultura O alguna cosa rara Se llamaba así Aparte es la segunda muerte Que hay en los videos Apicultura No apicultura Rompe rapidez Escudado Me parece bastante bien Antes de No, no, no En clan En clan no es Es en grupo Puedo cambiar ya de oficio ¿Qué suponen que quería ser yo? Voy a tener que volver a ver El primer capítulo Para saber ¿Qué era lo que quería ser yo? Si me lo dejan en los comentarios Por favor Porque No me acuerdo La verdad O sea Estoy en blanco ahorita No sé ¿Qué oficio quería agarrar yo? Como Ni idea O sea Para ¿Para qué les miento? Si no sé Pero bueno Eh Ya saben Si este video fue de su agrado Me pueden apoyar siempre Con su like Comentario También suscribiéndose Seguro que pueden compartir También este video Con sus amigos Para que la familia de Furry Si no Furry Sea creciendo cada vez más Y tengamos mucha diversión En el futuro Recuerden que en la descripción Dejo el canal De mi novia Y de mis amigos Para que pasen a darles apoyo Y cariño Que también se lo merecen Y sin más que decir Se despide aquí Su amigo Dargi Yo los veré Para un próximo video Adiós mis Furry Si no Furry Sayonara ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!